¿Cuánto he esperado a este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido, dice Jesús Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Que se escuche, nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Ese es mi más grande reba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Y en la presencia de Dios le pedimos por nuestros hermanos Por los que están solos Por los que sufren Por los que están presos Por los que tienen problemas con las drogas Por los que no encuentran la salud Por los que no encuentran el amor Que todos ellos estén abrazados por el Señor Que no pierdan la esperanza Que no pierdan las ganas de salir adelante Que no pierdan esa fe Que nos hace vivir felices Yo sé bien lo que me diste Aunque a veces me hables Sé bien lo que tú sientes Aunque tú nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado A tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido A una vez te he cargado A una vez te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Yo he vuelto Porque te amó Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!